Ride de una posibilidad Esto es Sudamérica, Chile, Zona Norte Doctor Psycho, haciendo rap para todo el mundo Bueno que pasa, ponele color nomás Que acá la cosa no cambia, estamos guachito nomás Vamos pa' arriba, guacho Don't Psycho, este es el mensaje que te traigo Soy el perro envenenado, calmado Vos suelta el micro y en todos los lugares Mucha mierda es a bicho, no ato que critica Lejos eres el nicho, te regalo un payasito Envuelto a en chocolate, pa' que vea Que en el norte estamos locos, te remata Casa avanza, pero con gente humilde Aquí se tranza, que piensa Ante de hablar no tirajua a la balanza Somos lo que queremos ser y no dejar de ser sinceros Mucho ante tanta cochina Quiero ser primero, primero de qué Explíquense, esto es Ram, mamacita En mi camino no desvieja Aterriza, o crees que tus pecados Pasaran por yendo misa Gobernadores roban, tapizamos en camisa El poder te hipnotiza, despiza La mercaje de ellos, pilas mueven como tiza Otros quieren guerra, yo tener más soluciones Tengo que despreocuparme, tú dedícame canciones Yo lo que quiero es vivir en paz y con mis condiciones ¿Acaso quieren verme con mis malas intenciones? Porque soy uno más compadre que vengo de abajo Por eso se respeta la humildad de mi trabajo Saca la navaja y hace el taco Ey, motherfuckers, este no es mi trabajo I'm the world world Me llego de vida y donde partí soy el comienzo de tu guerra Tu final empieza guerra, llegará la muerte que a todos les aguerra Porque mi camino fue el más peligroso, no Porque mi camino fue el más peligroso, no Traigo la music y es pa' retumbarte el sonido Quieren estilo pero con otro contenido Productores con su ficha, crean artistas, vistas de raperos Pero su letra está mal hecha Dime que quieren que les cante de estrellitas Pa' que muevan las colitas sonoran mi guitarrica Y dime dónde está el rapero Que el disco son real y verdadero en el pendrive de un popero Cacháquese, la pensé la raja con diario Mentalizado lo mío cuando escucho comentarios Agradecido de toda mi gente Están dispuestos a volarte los dientes My family llenos de perros pulgosos Estén tranquilos que saldrán del calabozo Rimas las rimas, se te quedó la propina Mira este fuego lastima, no importa del que opinan pa' Llegó la hora del evento No te se ve los gallos, la impaciencia mata Y el tiempo muy lento La humildad no la confundan con cobarde Que la maldad yo en tuyo guacho no me llega tarde La vida que sorpresas trae La intuición delata, ni por plata ni problemas No me pongo la corbata Es típico que digan no sé Cacháese, ponte un sample que deje en el cassette Y así será Así es la cosa hoy en día Los malos pasos están en la vuelta a la esquina cabro Tomar decisiones y hacerlas pa' no arrepentirse Hacer las cosas Gracias por ver el video.